Finaliza la semana, tú puedes estar segura. Ahora, además de los docentes, los maestros, que han tomado en cuenta en esta convención colectiva, ¿cómo queda el personal administrativo? Allí entra el personal administrativo y entra el personal obrero. ¿Y los jubilados? Nosotros no podemos hacer discriminación entre ningún sector. Hay gente que dice, mira, pero es que estamos más cerca de los obreros y nosotros somos profesionales, los obreros también comen y también tienen que pagar casa igualito y también le afecta la guerra económica. Es más, si el obrero gana menos, tenemos que protegerlo más. El que gana menos, tiene que protegerse más. Porque aquí no se trata de que yo estudié y tú no estudiaste. Ese no es el problema. Claro que hay que reconocer el esfuerzo que se haga, pero nosotros no podemos... Mira, que si la brecha es muy corta, esa es una posición que no se puede admitírsela a nadie. Ojalá pudiéramos ganar todo lo mismo. Ojalá. Ojalá que estuviera... Pero no sé, hay jerarquía porque hay gente que hace más esfuerzo, perfecto. Pero eso no te da derecho a que tú reclames, mira, la brecha es muy alta o la brecha es muy baja.